Elitpen, elitpen, se viene la manga número 24, Bogotá, Carlos Ramírez, Santioquia, ahí viene la bigranada, viene el Valle con Juan Montoya, el Valle, Juan Piedra Aita, Antioquia, Santiago Cataño, a ver quien mire, Carlos Ramírez viene para la primera posición, aparece el número 278, y la tercera, la segunda posición, entra Santiago Cataño, el corredor con el número 18 de Antioquia en la tercera posición, número 78, es para el corredor del Valle, Juan Piedra Aita, van llegando ya los deportistas, Último penalti para última recta El Bogotá, Antioquia Valle, Bogotá, Antioquia, Valle, Bogotá Ramírez, Antioquia, Cataño Tiradita al Valle